Pues es que yo soy filatelista. Ay, no se preocupe, maestro. Con un tecito de Ipecacuán en ayunas, se le quita la comezón, viera. Ay, Lupita, qué falta de ignorancia. Filatelista quiere decir el que colecciona estampillas, como quien dice a mí mis timbres. Ah. ¿Me entendió? Pues sí. ¿La carta va a ser para su comadre Lolita? Ay, sí, viera, está deshecha la pobre con la muerte de Nicanor. Era tan bueno. Tan bueno para el tequila, si era un borracho. No me lo desniegue. Ay, pues no, pues sí, en verdad, él era un borracho perdido. Pero ella lo quería mucho, a pesar de la vida de perros que le daba, ¿eh? Por favor, maestro, escríbale una carta muy sentida. No, vamos a ponerle una cosa bonita, reconfortante, y al mismo tiempo sentimental, y que le llegue, que le llegue. Gracias, maestro. Ay, ¿por qué no usa de ese papel tan bonito, con sus orillitas negras así por todos lados? ¿Usted dice papel parafinado? Pues aunque no tenga parafina, maestro. Ay, ¿usted sigue de analfabestia, como siempre?